¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Ezequiel Aguilar Tantoja y soy docente titular de la carrera de Derecho. Y junto a ustedes compartiremos la asignatura de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Así que acompáñennos con esta gran aventura académica. Bendiciones. ¡Gracias! Distinguidos postulantes, saludos cordiales. Es un honor nuevamente estar con ustedes en esta cuarta clase a través de esta materia como ser Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Bueno, como ustedes podrán ver, estamos ya analizando y entrando en esta cuarta semana de clases en el curso prefacultativo. Ya habíamos visto el tema 1 referente a las bases fundamentales y el modelo constitucional boliviano, los principios, valores y fines del Estado y el sistema de gobierno. Bueno, en la semana anterior estuvimos analizando el tema número 3 como ser Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales. Y bueno, pues en esta clase de hoy tendremos la dicha de poder abarcar el tema número 4 como ser Garantías Jurisdiccionales, Acciones de Defensa, Nacionalidad y Ciudadanía. En ese sentido, distinguidos postulantes, vamos a introducirnos, abarcar este tema tan importante dentro de nuestra materia. Bueno, entonces, en este tema 4 vamos a nosotros dividir en tres acápites el estudio de este tema número 4. Vamos a por una primera parte analizar las garantías jurisdiccionales, Asimismo, vamos a analizar las acciones de defensa y finalmente, en este tema número 4, vamos a analizar la nacionalidad y la ciudadanía. Por cierto, todos estos temas, distinguidos postulantes, se encuentran dentro de la constitución política del Estado y por lo tanto es fundamental que todos podamos hacer seguimiento y que además también, a través de la plataforma, estamos dando las respuestas correspondientes a través de las preguntas que ustedes están manifestando, apreciados postulantes. Entonces, dicho esto, pues iniciamos la sesión de hoy, ¿sí? Bien, vamos a entonces iniciar esta clase cuarto con el estudio de las garantías jurisdiccionales. Ya en la clase anterior habíamos manifestado que debe entenderse por garantía, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar de garantías, ¿no? Voy a solicitar garantías, dice una persona y va justamente a la Fiscalía, va a la APCC, ¿verdad? O dice yo, tengo garantías, mis derechos fundamentales se encuentran debidamente tutelados. Entonces, en la clase anterior estuvimos analizando este tema de garantías. Entonces, si recordamos brevemente que debe entenderse por garantía, ¿no? Podemos decir que la garantía o garantizar significa afianzar, significa asegurar, significa proteger, significa defender, tutelar algo. Vamos a quedarnos con esta palabra, defender o tutelar algo. Pero para nosotros contemplar las garantías necesitamos primeramente haber analizado, bueno, en realidad lo hicimos, el estudio de los derechos fundamentales. Ustedes recordarán que la clase anterior estuvimos analizando este tema de derechos fundamentales, que está establecida, establecidas en la Constitución Política del Estado, ¿no? Todo el conjunto de derechos fundamentales, que ya no solamente corresponde hablar de clasificación de derechos fundamentales, clases de derechos fundamentales, sino decíamos de catálogo de derechos fundamentales. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de garantía, entonces significa tutelar algo, y ese algo se va a llamar derechos fundamentales. Ya habíamos entonces manifestado que todos los seres humanos en Bolivia y en todos los países tienen derechos. Derechos humanos desde un punto de vista exterior y derechos fundamentales desde un punto de vista interior. En nuestra Constitución Política del Estado nosotros tenemos derechos fundamentales, y es eso lo que corresponde tutelarse, y es eso lo que corresponde resguardarse, y es eso lo que corresponde afianzarse. En ese sentido, entonces, distinguidos postulantes, es por esa razón que vamos a estudiar este tema de garantías. Y bueno, a partir del artículo 109 hasta el artículo 124, se refiere a las garantías jurisdiccionales. Entonces, vamos a ir analizando una por una, no solamente dando una lectura de pronto de los artículos correspondientes establecidas en la Constitución, sino que podamos también analizar cada una de estas y en qué consiste, cómo se plasman, cómo se materializan en la vida práctica y en el terreno de la realidad. Bueno, entonces podemos decir que las garantías jurisdiccionales están contempladas en el artículo 109 hasta el artículo 124. Bueno, tenemos una primera donde dice, todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Ya habíamos manifestado que no hay clasificación estricto sensu de derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales tienen una igualdad jurídica, están bajo un nivel jerárquico igual. Por ejemplo, el derecho a la propiedad que respecto al derecho a la vida. No podemos decir que el derecho a la vida, siendo que es el derecho fundamental y el que está encabezando los demás derechos fundamentales, debe ser y debe estar por encima del derecho a la propiedad. No, la visión actual es ahora entender que todos los derechos son iguales en jerarquía, tanto el de propiedad, porque es un derecho fundamental a la propiedad privada, como también el derecho a la vida. Ambos derechos se encuentran resguardados, tutelados a través de las acciones de defensa constitucional que veremos más adelante. Entonces, dice, son directamente aplicables, ya que no necesitamos de un intermediario o de un canal para que nosotros podamos acceder a estas garantías, sino que de forma directa nosotros podemos recurrir ante los órganos jurisdiccionales y exigir esa tutela jurídica, exigir que se pueda cumplir con esta garantía jurisdiccional. Y gozan de igual garantía para su aplicación. Entonces, todos los derechos fundamentales establecidos en la Constitución son de goce absoluto y pleno para todos los ciudadanos bolivianos. Y, por tanto, las normas, la Constitución, otorgan garantías. ¿Qué significa eso? Que cuando se vulnera un derecho, entonces yo sabré el mecanismo jurisdiccional para poder yo concurrir y exigir que se me respete y que se repare ese derecho vulnerado. Para eso existen las garantías jurisdiccionales, para que nosotros sepamos que ante la vulneración de un derecho fundamental podré, entonces, yo concurrir a una autoridad llamada por ley para que me tutele, para que resguarde, restituya mi derecho que fue vulnerado y, por tanto, exigimos, entonces, nosotros eso de la autoridad y, en ese sentido, es que actúan de esa forma práctica, dinámica, las garantías jurisdiccionales. Yo sé que muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando, bueno, entendemos qué es garantía, pero ¿por qué jurisdiccionales? ¿Por qué no así garantías judiciales? ¿No? ¿Por qué jurisdiccionales? Cuando nosotros hablamos de jurisdicción, estamos refiriéndonos a la potestad que tiene el Estado de poder declarar el derecho, de poder dictar el derecho. La palabra juris significa, ¿no? Significa derecho y dictae significa declarar. Si nosotros unimos ambas palabras, significa declarar el derecho, dictar el derecho. Por tanto, no olvidemos que bajo la constitución política del Estado, la ley también del órgano judicial, se establece que el Estado es, entonces, ¿no? la autoridad llamada por ley. Pero usted dirá, el Estado es tan grande, el Estado es tan inmenso. Entonces, por tal razón, es que el Estado delega esa confianza, ¿verdad? a los órganos de justicia. Estamos hablando de los jueces, estamos hablando de los tribunales. Por tanto, todos los jueces, en materia civil, laboral, niñez, adolescencia, están en la obligación de tutelar nuestros derechos, de saber y conocer que en todos los casos que se van tramitando, por ejemplo, en la vida práctica, en la vida real, ¿verdad? Ellos deben tutelar los derechos fundamentales y las garantías deben ser de conocimiento de ellos. Por tanto, entonces, esto es atribución de los jueces y tribunales de justicia. Cuando nosotros ya analicemos el tema de las acciones de defensa constitucional, veremos que ahí los vocales, por ejemplo, de las salas constitucionales son competentes para conocer también de las acciones de defensa constitucional. Segundo, también otra de las garantías jurisdiccionales está en que los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por ley. Las normas cumplen una función de regular la conducta del ser humano. La Constitución, por ejemplo, y dentro de la Constitución nosotros podemos observar absolutamente todo lo que puede girar en nuestra órbita, dentro de nuestro alrededor, es que encontramos nosotros regulado a través de la Constitución. Y por tanto, la ley es que va a establecer esos derechos y también va a determinar esas garantías. Recuerde usted que en la parte dogmática de la Constitución se establecen del conjunto de los derechos fundamentales, pero incluso el artículo 13, si usted recordará, dice que incluso se deben contemplar otros derechos fundamentales de las que no estén enunciadas en la Constitución. Es decir, otros derechos fundamentales de las que no están enunciadas en la Constitución también entrarán dentro del catálogo de los derechos ya fundamentales. También podemos decir que garantías jurisdiccionales se refieren a aquello como refiere la vulneración, como dice, de los derechos constitucionales a ser responsable a sus autores intelectuales y materiales. Señores, la garantía a la reparación integral. El artículo 113 de la Constitución Política del Estado justamente habla de ello. Establece que ante la vulneración de los derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces se deberá activar esa medida, ese mecanismo de reparación integral. Esa reparación integral, miren ustedes, ¿no? La reparación integral. Y esa reparación es lo que desea hoy por hoy la víctima. No solamente una reparación, por ejemplo, económicamente, sino una reparación a través de la vida inmaterial. Por ejemplo, resarciendo el daño, no solo económico, el daño psicológico, el daño emocional, el daño al proyecto de vida, que son también parte de la estructura y el componente de todo ser humano. Entonces, por tanto, cuando se vulnera un derecho, entonces significa que de inmediato debe corresponder el resarcimiento o la reparación integral del daño. ¿Sí? Siguiente. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos sin que pueda servirles de excusa al haberlos cometido por orden superior. Entonces, es importante también manifestar que los atentados contra la seguridad personal, nosotros hoy por hoy gozamos de normas que también protegen nuestra integridad, la seguridad ciudadana, ¿no? Incluso se ha ido viendo mecanismos de ejercer cierto control dentro de la sociedad que precisamente no dependa tanto de la policía, sino también un control social, vecinal. Ustedes saben que hay zonas, ¿verdad?, que tienen a su cargo personas que hacen custodia, vigilan el lugar, con la finalidad de garantizar la seguridad personal. Asimismo, también, dentro de las garantías jurisdiccionales encontramos cómo ser los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles. Ya en el Código Penal, en materia penal, miren ustedes estos delitos, que son delitos graves, como el genocidio, ¿verdad?, como traición a la patria, crímenes de guerra, son imprescriptibles. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento se puede plantear la acción en contra de los detractores, en contra de quienes cometen estos delitos, nosotros podemos plantear la acción penal en cualquier tiempo. A eso justamente se llama la imprescriptibilidad, ¿sí? Bien, pero vamos citando algunos artículos fundamentales dentro de este tema de garantías jurisdiccionales. El artículo 112, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Al respecto, este tema se lo estudia en materia de derecho administrativo. Ustedes saben que, hoy por hoy, gran parte de la actividad económica en nuestro país está dado por los servidores públicos. Y tenemos normas específicas que regulan justamente el actuar, el accionar del servidor público. ¿Cuándo es responsable un servidor público? Por sus acciones y por sus omisiones. Por tanto, entonces, un servidor público será responsable cuando este cause daño también económico o patrimonial al Estado. Y es en ese sentido que todo daño que pueda cometer todo servidor público y que provoque ese daño y sea económico o patrimonial al Estado, el mismo es imprescriptible. Es decir, que también podemos nosotros plantear esta acción y de hecho lo va a hacer el Estado, ¿verdad? A través de sus diversas reparticiones en cualquier tiempo no prescribirá, no prescribirá. No prescribirá. No prescribirá. No prescribirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asimismo también podemos ver el artículo 113 que ya habíamos manifestado. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, la reparación y el resarcimiento de los daños y perjuicios en forma oportuna. Y este artículo significa que toda persona, sea servidor público o no, sea persona de a pie, etc., está en obligación de no provocar daño. Como decía Ulpiano en su Tría Prasepta Iuris, decía, entre uno de sus preceptos, decía, ¿no? Ver a cada quien lo que es suyo y lo que le corresponde, ¿verdad? También decía, ¿no? No dañar a nadie, ¿verdad? No dañar a nadie. Entonces, es uno de los preceptos fundamentales dentro del derecho en que no podemos nosotros cometer daño a nadie. Y ante la existencia entonces de ese daño y que provoque la vulneración de derechos fundamentales, se le debe conceder a la víctima ese derecho a la indemnización y a la reparación integral. Entonces, por tanto, la víctima tendrá ese derecho constitucional y humano de exigir de las autoridades jurisdiccionales, le restituyan, le reparen, le indemnicen sus derechos, ¿verdad? O los daños causados, sus derechos que hayan sido vulnerados. El artículo 115 de la Constitución también manifiesta, ¿no? Toda persona será protegida, oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales. Esa es una garantía jurisdiccional. Todos estamos bajo ese alcance. No hay requisito alguno para que nosotros podamos acreditar para obtener esta garantía, salvo, ¿verdad? El hecho de que usted de pronto no haya cumplido o no tenga o goce la capacidad procesal. Pero nosotros todos tenemos, ¿verdad?, ese derecho y esa garantía de recurrir a las autoridades, ¿verdad?, como ser jueces y tribunales para que estos puedan tutelar nuestros derechos fundamentales. El artículo 115 manifiesta que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Y habíamos nosotros también manifestado eso, distinguidos postulantes, en la clase anterior, veíamos que el debido proceso no solamente es una garantía, sino también es un principio constitucional y así también es un derecho fundamental, ¿sí?, lo que es el debido proceso. Entonces, hoy por hoy, el debido proceso se ha constituido en ese principio, derecho y garantía fundamental, principal, porque cabalmente en los procesos que se tramitan en los juzgados, en la fiscalía, se va vulnerando justamente el debido proceso. Y, por tanto, el juez es quien tiene que reconducir, por ejemplo, el caso cuando se vea que haya vulneraciones, ¿verdad?, y principalmente al debido proceso. El artículo 116, que también establece, ¿no?, se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso, en caso de duda, ¿sí?, sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado, cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. Miren, esta es otra de las garantías jurisdiccionales, se garantiza la presunción de inocencia, se garantiza la presunción de inocencia. Por tanto, la culpabilidad, entonces, ¿verdad?, llega a ser la excepción y la regla es la inocencia. Claro, pero para llegar a la culpabilidad tiene que pasarse por una serie de procedimientos probatorios que demuestren, ¿verdad?, que tal persona, por ejemplo, en materia penal es autor del delito. O sea, no podemos nosotros ir por la calle y ver y agarrarle a alguien y hacerle declarar en ese momento, obligarle a declarar, ¿verdad?, y decirle, peor aún, que usted es el culpable, que usted es, ¿verdad?, el autor de este delito, no podemos. Entre tanto, no tengamos las pruebas suficientes que permitan distinguidos postulantes determinar la culpabilidad. Por eso es que se garantiza la presunción de inocencia hasta el momento en que se demuestre esa culpabilidad. Y esto se demostrará a través de las pruebas. Es así que la fiscalía, por ejemplo, se encarga de la investigación, ¿verdad?, el fiscal se encarga de investigar y obtendrá pruebas, mayores elementos de convicción que le permita, entonces, fundamentar su imputación frente a ese caso, a ese hecho jurídico que ha acontecido, por decir hoy, ayer, y que, por tanto, el fiscal consignará la imputación, significa la consignación de un tipo penal a una persona que haya, ¿verdad?, cometido un delito. Entonces, pero hasta ahí, incluso el fiscal no tiene facultades para decir, muy bien, por tanto, al ser culpable, entonces cárcel. No, si no se le corresponde al juez. El juez, por tanto, como autoridad jurisdiccional, podrá emitir la sentencia, y es así que sabremos que, evidentemente, sí fue autor del delito. Entonces, es una garantía jurisdiccional, ¿sí? Tenemos otras garantías también. Por ejemplo, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída o juzgada previamente a través de un debido proceso. Es otra garantía jurisdiccional que no puede ser vulnerado. No podemos nosotros, ¿verdad?, condenar a una persona sin que previamente esa persona pueda también manifestar su posición, pueda expresar su contestación, su respuesta. Entonces, el juez no puede llevar a cabo un proceso, por ejemplo, sin citar al demandado. No puede el juez llevar a cabo el proceso sin notificar al demandado. Es necesario que la parte adversa conozca, ¿verdad?, del delito o de lo que se está juzgando, de lo que se le está condenando, y también tenga el derecho de defenderse. Tenga el derecho de poder ir a la audiencia y ser escuchado por un juez. Entonces, dentro de un debido proceso, ¿no? También podemos decir que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. El famoso principio no vicinide. Nadie puede ser juzgado y condenado, ¿verdad?, dos veces por la misma causa. Nadie. Entonces, si ya se ha juzgado una persona y que otra vez se le vuelva a procesar por la misma causa, eso no corresponde. Esa es una garantía jurisdiccional. También tenemos otra que dice, no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales. Es importante saber esto, estimados postulantes, que en materia civil no existe el apremio corporal. ¿Qué significa esto? Haciendo en palabras fáciles, diciéndolo en palabras sencillas. Nadie puede entrar a la cárcel en materia de deudas o por materia de deudas. Nadie puede entrar a la cárcel. Es decir, si yo debo una suma de dinero y al no haber apagado esa suma de dinero, entonces no se me puede meter a la cárcel. Salvo en materia de asistencia familiar, por ejemplo, que cuando el obligado no hace efectivo la asistencia familiar, es posible a que en adelante se le puede iniciar, como medida cautelar, el apremio corporal y ser conducido a la cárcel. Pero en materia patrimonial, por obligaciones como tal, de acuerdo al Código Civil, no existe el apremio, no existe la cárcel. Esa es una garantía jurisdiccional. Asimismo, también toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad competente. Ya habíamos manifestado que eso es una garantía jurisdiccional, que todos tengamos ese acceso, ese derecho a ser oído por una autoridad jurisdiccional. Y acuérdense del artículo 24 de la Constitución, que es el derecho a la petición. También está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. No hay eso en la actualidad y en ningún país se puede observar y se puede ver distinguidos postulantes. La muerte civil, por ejemplo, que en la Edad Media surgió. Entonces, la muerte civil, miren ustedes, significa que esta persona, si bien puede respirar, ¿verdad?, pero ya no puede ejercitar ninguna actividad en la vida civil, en la vida jurídica. Entonces, eso no puede existir, ¿verdad? Todos gozamos en la actualidad de la capacidad jurídica. Todos, desde el que está en el vientre de la madre, desde el que nace, hasta la persona que está en la tercera edad, goza de la capacidad jurídica. El enfermito que está ahí en el hospital, el enfermo declarado interdicto, el que adolece de enfermedades mentales, tiene capacidad jurídica. ¿Sí? Esa es una garantía también jurisdiccional. También podemos decir, las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asisten. Esto también es una garantía jurisdiccional fundamental, porque el juez, si bien va a ser director del proceso, las partes deben verse frente al juez en igualdad de oportunidades. No porque yo sea demandante, tenga toda la razón, y contra quién estoy demandando, él sea el de la ovejita negra, y por tanto, a él hay que juzgarlo, a él hay que agarrarlo, del cuello, etcétera. Y no, también la otra parte, el demandado, tiene derecho, y también la igualdad debe ser para ella. Entonces, ambas partes, tanto demandante y demandado, tendrán una igualdad ante el juez. También podemos decir que la máxima sanción penal será de 30 años. Señores, no olvidemos que en Bolivia no hay cadena perpetua. No hay cadena perpetua. La máxima sanción es de 30 años sin derecho a indulto. Esto en relación al ámbito del derecho penal. Es decir, que ningún delito, hoy por hoy, reconoce más arriba de los 30 años de privación de libertad. El Código Penal establece hasta 30 años. Por tanto, no hay cadena perpetua. Así que, esta es una garantía constitucional y que también responde a una garantía de derecho humano. Bien, después de haber analizado entonces esos distinguidos postulantes, estas garantías jurisdiccionales, vamos a pasar a analizar ahora esta segunda parte de este tema número 4 y que es el tema referente a las acciones de defensa. Bueno, ¿qué podemos decir acá, distinguidos postulantes? La Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, la Ley 254, establecen justamente el procedimiento, el mecanismo de estas acciones de defensa constitucional. Tenemos entonces acciones de defensa constitucional y que tienen por finalidad proteger nuestros derechos fundamentales, que hacen posible o harán posible la vigencia de las garantías jurisdiccionales. Tenemos una primera, que es la acción de libertad. Tenemos una segunda, que es la acción de amparo constitucional. Tenemos una tercera, que es la acción de protección de privacidad. Tenemos una cuarta, que es la acción popular. Y también tenemos una quinta, que es la acción de cumplimiento. Entonces, señores, estas son las llamadas acciones de defensa constitucional, acciones de defensa constitucional, que son mecanismos para que nosotros podamos concurrir, ya, podamos concurrir a fin de poder tutelar nuestros derechos fundamentales, ¿sí? A fin de poder tutelar nuestros derechos fundamentales. Bien, entonces, vamos a ir analizando cada una de estas acciones de defensa constitucional. Espero que haya quedado claro, queridos y estimados postulantes referentes a las garantías jurisdiccionales. En realidad, tenemos más artículos que establecen de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Tenemos más garantías. Por ejemplo, esto que establece el artículo 122, que es una de las garantías también fundamentales dentro de nuestro Estado en Bolivia, son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Entonces, estos distinguidos es fundamental porque esta es una garantía jurisdiccional que no podemos definitivamente nosotros, ¿verdad?, concebir a una autoridad que usurpe funciones. Todas las autoridades, sean administrativas, sean militares, policiales, sean jurisdiccionales, tienen competencias, tienen atribuciones, y por tanto no podemos concebir, ¿verdad?, que, por ejemplo, la policía boliviana se atribuya competencias que le corresponden, por ejemplo, a los militares. No podemos concebir, por ejemplo, que un juez, por ejemplo, de familia, que trata asuntos referentes al derecho de familia, conozca temas dentro del ámbito laboral. Entonces, no se puede concebir la usurpación de funciones, de existir el artículo 122, nos dice, serán nulos de pleno derecho. Asimismo, también tenemos el artículo 123, que establece como otra garantía jurisdiccional, la ley sólo dispone para lo de dinero y no tendrá efectos retroactivos, excepto en materia laboral, en materia penal y en materia de anticorrupción, ¿no?, o materia de corrupción. ¿Qué significa esto? Que la ley, una vez que se promulga, una vez que pasa por todo ese procedimiento legislativo o también llamada técnica legislativa, desde la iniciativa, pasamos justamente por la discusión, sanción, promulgación, publicación. Entonces, a partir de su publicación, sólo dispone para lo venidero. Y no tendrá efectos retroactivos. ¿Qué es esto de efectos retroactivos? Que no podrá ir atrás, excepto, dice, en materia laboral. Obviamente, porque en materia laboral siempre debe beneficiar al trabajador. Lo propio también en materia penal, en relación a los presos que están en las cárceles, por ejemplo, o en materia de corrupción. Ustedes saben que la corrupción es un delito. Ya la ley Marcelo Quiroga-Santacruz innova con este delito de corrupción y es imprescriptible. Todo aquel que cometa delito de corrupción puede ser juzgado en ese momento o después en adelante, pero no hay prescripción. Por tanto, es imprescriptible. Entonces, es así que estas son las excepciones. ¿Verdad? Bueno, entonces, estas también son garantías, entre otras, distinguidos postulantes. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar al estudio de las acciones de defensa constitucional. Vamos a entonces analizar primero la acción de libertad. Bien, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por así, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal. Entonces, distinguidos postulantes, estamos en esta primera acción de defensa constitucional, que es la acción de libertad. Esta acción de libertad se plantea, entonces, ante la autoridad competente con la finalidad de que se pueda restituir los derechos que han sido vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la libertad. La constitución política del Estado establece que la libertad es un derecho fundamental. Entonces, y por tanto, la libertad, ¿verdad?, deberá constituirse como regla general que debe tener toda persona hoy por hoy. Claro, existen mecanismos, por ejemplo, cautelares de detención preventiva, de aprehensión, apremio corporal y todos esos mecanismos cautelares que hacen que una persona se vea privado de su libertad. Pero para que opere esas medidas deben existir una justa causa, una razón que la autoridad competente tenga que establecer o que tenga que determinar. Entonces, en ese sentido, distinguidos postulantes, la regla es la libertad. La regla es la libertad. Por tanto, vamos a decir entonces, apreciados postulantes, que a través de esta acción, que lo vamos a interponer ante la autoridad competente, como ser las salas constitucionales, también las autoridades como ser jueces, ya en materia penal, vamos a nosotros consolidar, ¿verdad?, esta garantía constitucional, esta garantía jurisdiccional de pedirle al juez que tutele este derecho que fue vulnerado. Y por tanto, como dice ahí, en el texto de la Constitución, no exigirá mayor formalidad que la presentación de un papel, de un documento, que incluso no necesitará de una firma, de un abogado, que puede acudir de forma directa al juez, y poderle manifestar su intención de ser libre a través de esta acción de libertad. Entonces, como podrán ver, distinguidos postulantes, esta es una primera acción de defensa constitucional. A través de esta acción de defensa constitucional, ¿qué se protege entonces? La libertad. Se protege la libertad. ¿Sí? Este es uno de los derechos fundamentales. Bien, entonces, ahora corresponderá brevemente, ¿verdad?, establecer el procedimiento. Entonces, una vez que el juez tiene conocimiento de esta acción de libertad, de inmediato llamará a audiencia para que en esa audiencia conozca las razones del por qué fue aprendido, por qué fue detenido, cuáles son los motivos, ¿verdad? Y en base a todo ese análisis, más las pruebas en derecho, entonces la autoridad podrá emitir la resolución correspondiente concediendo la tutela o denegando la tutela. Entonces, por tanto, la acción de libertad es aquella que permite, ¿verdad?, poder concurrir ante la autoridad competente y exigir la restitución de este derecho vulnerado, ¿no?, como ser la libertad. También otros derechos, la integridad, por ejemplo, de una persona, la no persecución, también ilegal, de una persona. Entonces, a través de esta acción, nosotros podemos, podremos nosotros exigir que la autoridad pueda restituir este derecho, ¿sí? Otra de las acciones constitucionales, también, de defensa constitucional es el amparo constitucional. ¿Y qué es el amparo, no? ¿Cuándo operará el amparo constitucional? El amparo constitucional tendrá lugar contra todos aquellos actos o omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de personas individuales o colectivas que restringan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Se puede decir, distinguidos postulantes, que a través de esta acción de defensa constitucional se va a proteger la mayor cantidad de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución frente a aquellos actos o omisiones ilegales de servidores públicos que pueden ser jueces, militares, policías, autoridades administrativas, etc., o personas individuales como también colectivas que estos restringan o amenacen restringir o violen, vulneren los derechos que están reconocidos por la Constitución. Por tanto, esta acción de amparo constitucional nosotros lo podremos plantear de forma directa ante las salas constitucionales, ante la autoridad competente, quien verificará sobre la pertinencia y la procedencia de esta acción de acuerdo a lo que establece la Constitución y también, les decía, un inicio de clases de lo que establece la Ley 254. que es el Código Procesal Constitucional. Tenemos un Código Procesal Constitucional y ahí establece el tema de plazos, el procedimiento, la procedencia, cuándo no será procedente, qué se ha de hacer en la audiencia, quiénes deben concurrir a la audiencia, por qué convocamos a terceros interesados, quiénes forman parte del tribunal, cómo se emite la resolución correspondiente, por qué en estos casos, si se concede o se deniega, se tiene que remitir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por qué razones tenemos que remitir ante esta autoridad, etcétera, todo lo tenemos ahí en esta Ley 254. Pero la Constitución nos da los lineamientos principales de lo que debe entenderse por acción de amparo constitucional. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la acción de amparo constitucional? La acción de amparo constitucional fue incluida por primera vez en nuestro país en la Constitución del año 1967 en su artículo 19 bajo el gobierno del presidente René Barrientos Ortuño. Actualmente la acción de amparo constitucional se encuentra en nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 128 y 129 en el Código Procesal Constitucional en su artículo 51 hasta su artículo 57 y en la Ley número 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 73 hasta su artículo 80 Concepto de amparo constitucional según el doctor Pablo Dermizaki Peredo El amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que protege los derechos fundamentales de la persona con excepción de la libertad de locomoción cuando estos son violados restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares se trata de una garantía muy amplia a la que sin embargo sólo se puede recurrir cuando no hay otra vía que franquee la ley para la protección de los derechos individuales su naturaleza es una acción escrita extraordinaria y sumaria su plazo podrá interponerse en el plazo de seis meses a partir de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial su improcedencia 1 no procede contra las resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente y en cuya virtud pudiera ser revisado modificado revocado o anulado 2 cuando se hubiera interpuesto anteriormente una acción constitucional con identidad de sujeto objeto y causa contra los actos consentidos libre y expresamente cuando hubiera cesado los efectos del acto reclamado 3 contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso pudieran ser modificadas o suprimidas cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso 4 cuando los derechos o garantías vulnerados puedan ser tutelados por la acción de libertad acción de protección de privacidad acción popular o acción de cumplimiento 5 cuando haya transcurrido el plazo para interponerlo bien pasamos también a otra de las acciones que es la acción de cumplimiento si la acción de cumplimiento esta acción de cumplimiento procederá en casos de incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales por parte de los servidores públicos por tanto esta acción constitucional se ha de plantear por todo servidor perdón por toda persona que tenga como respuesta una decisión por parte de una autoridad ya administrativa que vaya contrario a la ley o como bien podemos llamarle contra lejem contrario a la ley es decir que esta acción pretende por tanto decirle al servidor público que por favor cumpla con la ley que cumpla con la constitución política del estado entonces esta acción se interpondrá por toda persona individual o colectiva que se vea afectada o por otra su nombre mediante un poder suficiente ¿verdad? entonces podemos nosotros decir que la autoridad judicial ¿verdad? finalmente será quien le conminará a la autoridad administrativa para que pueda entonces determinar la decisión que pueda revertir por tanto ¿verdad? la resolución que ha dictado y que esta misma fue contrario a la ley contrario a la constitución entonces lo mismo en un procedimiento como el de la acción de amparo ¿verdad? se llevará a cabo en audiencia pública oral donde se recibirá la información de la autoridad demandada o accionada ¿verdad? y es así que en base a las pruebas el juez o la autoridad o la autoridad competente en este caso la autoridad de garantías constitucionales emitirá la resolución y por tanto yo debo decirles que tanto en la acción de amparo la de libertad en esta acción de cumplimiento el trámite debe ser bajo el principio de celeridad es decir no podemos nosotros ¿verdad? tener que tener que tener un procedimiento que sea realmente largo no tedioso entonces tiene que ser breve tiene que ser ¿verdad? a través de un trámite en la que prime el principio de la celeridad ¿sí? bien pasemos también a otro de las acciones de defensa constitucional que es justamente la acción de protección de privacidad esta acción de protección de privacidad ¿sí? ¿no? que básicamente toda persona que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer objetar u obtener la eliminación o rectificación de sus datos registrados por cualquier medio físico electrónico magnético informático puede acudir a esta acción de protección de privacidad esta acción de protección de privacidad por tanto tendrá esa finalidad de poder restituir por tanto los derechos de la privacidad a la intimidad a la reserva entonces por tanto señores esta acción permitirá la restitución de estos derechos que han sido vulnerados ¿sí? bien todas estas acciones distinguidos postulantes reitero se encuentran dentro de la constitución política del estado por ello es fundamental que todos podamos tener la constitución y hacer seguimiento y que podamos dar nosotros lectura a cada una de estas acciones de defensa constitucional ¿sí? y bueno tenemos también ¿verdad? lo que es la acción popular que es la última acción de defensa constitucional que es la acción popular esta acción popular que protege derechos colectivos frente a las demás acciones constitucionales que protegen derechos individuales la acción popular como el mismo nombre lo dice ¿verdad? protegen derechos colectivos por ejemplo el medio ambiente ¿no? que es un derecho que esto beneficia a todos los seres humanos y en el caso concreto acá en Bolivia ¿verdad? toda contaminación por ejemplo va a afectar el medio ambiente ¿verdad? también lo que viene a ser las plantas todo lo que viene a ser el tema de animales ¿verdad? el tema de lo que es la vegetación etcétera es decir todo cuanto pueda afectar a un grupo de personas entonces esta acción popular se plantea justamente porque se está vulnerando estos derechos fundamentales y que por tanto nosotros vamos a hacer y pedir que el tribunal competente restituya este derecho vulnerado ¿sí? que restituya este derecho vulnerado como ser a través de la acción popular entonces por tanto distinguidos postulantes tanto la acción popular como las demás acciones de defensa constitucional son mecanismos que nosotros podemos considerar para justamente ¿verdad? pedir que la autoridad competente restituya nuestros derechos vulnerados muy bien vamos a finalmente distinguidos postulantes analizar este tema para concluir con buen éxito este tema número 4 el estudio de la nacionalidad y la ciudadanía entonces el artículo 142 al artículo 144 por tanto pues se englobará el estudio de lo que es nacionalidad y ciudadanía entonces es importante que nosotros podamos precisar algunos artículos ¿sí? que están de los citados la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano ¿sí? entonces todas las personas que nacen en territorio boliviano por tanto son nacionales son bolivianas y bolivianos ¿podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización ya? los extranjeros en una situación legal por ejemplo que tengan ya podemos decir más de tres años de residencia ininterrumpida en nuestro país ¿qué significa eso? que tengan una permanencia continua que es ininterrumpida es decir que no existe interrupción porque si se viaja por ejemplo llegado al primer año pues ahí ya no hay continuidad se necesita entonces ¿cuántos años? tres años de residencia ininterrumpida en el país ¿ya? las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanos extranjeros o ciudadanos en verdad extranjeras no perderán su nacionalidad de origen también está dentro de los capítes de nacionalidad y ciudadanía los derechos de los ciudadanos se suspenden por causales que están establecidas en el artículo 28 de esta constitución política del estado entonces si nosotros nos remitimos al artículo 28 y por cierto yo tengo acá la constitución en mis manos espero que también usted distinguido postulante dice ¿no? a la letra el ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida uno por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra dos por defraudación de recursos públicos y tres por traición a la patria entonces a través de estas circunstancias señores postulantes es que puede suspenderse ¿verdad? a través del artículo 28 los derechos de los ciudadanos pueden ser suspendidos como causales establecidas en este artículo la ciudadanía consiste entonces en concurrir como elector o elegibles en la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito como ser la idoneidad entonces eso significa estimados que como se expresa la nacionalidad ¿verdad? a través de concurrir a las urnas a través de lo que es el derecho político ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior el derecho político en qué consiste el derecho político y una forma de expresarse el derecho político es a través de ir a las urnas es a través de concurrir a las urnas ¿verdad? de poder ejercer el derecho al sufragio por tanto entonces en eso consiste la ciudadanía entonces por tanto la ciudadanía podemos decir que son ciudadanos ciudadanas todas las bolivianas y todos los bolivianos ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad entonces si bien todos somos nacionales desde el que es niño actualmente que pueda nacer en el territorio boliviano pero la ciudadanía únicamente se activará en el momento que esa persona pueda tener la mayoría de edad porque la mayoría de edad de acuerdo al artículo 4 del código civil se lo adquiere a los 18 años por eso es que todos sabemos que a esa edad ya puedes tú habilitarte para ejercer tu derecho al sufragio ¿si? tu derecho al sufragio por tanto entonces la ciudadanía se ejercerá por toda aquella persona que tenga la mayoría de edad entonces por tanto estimados una cosa es la ciudadanía y otra cosa es la nacionalidad ¿si? entonces es eso lo que establece a partir de este artículo 142 y 144 ¿si? muy bien distinguidos postulantes hemos llegado al fin de esta clase cuarta pero antes de poder finalizar vamos a ver este video que resume todo lo que habíamos visto en esta clase así que acompáñenos por favor con este video continuando con la clase tenemos el resumen del tema número 4 en donde se han abordado los tópicos de las garantías jurisdiccionales las acciones de defensa la nacionalidad y la ciudadanía ¿no? en ese sentido establecimos que las garantías jurisdiccionales son garantías que establece la constitución política del estado para el resguardo de todos los derechos de las y los bolivianos ¿no? que las garantías solo podrán ser reguladas por la ley y que las personas que vulneren los derechos están sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas ¿no? en ese sentido también establecimos que las de las garantías más destacables que tenemos son las de que queda prohibida toda forma de tortura de desaparición confinamiento cualquier forma de violencia físico-moral ¿no? que las servidores o servidores no servidoras no servidoras públicos que la realicen la consientan serán destituidos ¿no? que las declaraciones acciones u omisiones obtenidas mediante el empleo de la tortura son nulas de pleno derecho ¿no? es decir que no valen no que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída en un debido proceso ¿no? ese es un principio que establece la constitución ¿no? también que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible ¿no? este es el principio de legalidad ¿no? que una vez realizada la acción tiene que haber una sanción que así lo prevea ¿no? en ese sentido también tenemos que nadie puede ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho que la máxima sanción penal son 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto y también tenemos que en materia penal ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma o contra sus parientes o consaguinos hasta el cuarto grado ¿no? en esto de las declaraciones ¿no? no pueden ser obligados pero sí pueden declarar contra contra sí mismos ¿no? pero eso es de manera voluntaria no se pueden tener declaraciones de manera obligatoria ¿no? y también tenemos que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo para esto también hay algunas excepciones que son las que prevé la misma constitución ¿no? son establece tres ¿no? que son en materia laboral en materia penal y en materia de corrupción ¿no? también en ese sentido también hablamos de que las acciones sobre las las acciones de defensa las cuales son seis ¿no? la acción de libertad del amparo constitucional la protección de privacidad la acción de inconstitucionalidad la acción de cumplimiento y la acción popular ¿no? vamos a el procedimiento es es similar pero no igual ¿no? en ese sentido que tenemos que en lo que es a la acción de libertad que toda persona que considere que su vida está en peligro o es ilegalmente perseguida privada también privada de su libertad podrá interponer esta acción ¿no? ante un juez o tribunal y que la autoridad judicial tiene que señalar de manera inmediata día y hora para la audiencia la cual se tiene que dar 48 horas después de interpuesta la acción ¿no? que esta audiencia no puede no puede ser retrasada ¿no? de ninguna manera no se puede suspender la audiencia una vez conocidos todos los antecedentes oídas las alegaciones la autoridad judicial también está obligada debe emitir sentencia a ese mismo ese mismo momento de la audiencia ¿no? que este fallo judicial tiene que ser ejecutado de manera inmediata sin perjuicio de ello y esto es algo que se cumple casi en todas todas las acciones de de protección ¿no? que es que la autoridad judicial que no proceda lo conforme ¿no? lo dispuesto está sujeta a la sanción de acuerdo a la constitución y la ley ¿no? es de cumplimiento obligatorio ¿no? quienes no la ejecuten también en ese sentido van a ser sancionados ¿no? el amparo constitucional también va a tener lugar contra actos o omisiones indebidas de las y los servidores públicos ¿no? de persona individual o colectiva ¿no? que restrinja o supriman o amenacen restringir derechos reconocidos por esta constitución ¿no? el plazo para interponer esta acción son seis meses a partir de la vulneración del derecho ¿no? también también hablamos de abarcamos ¿no? lo que es la nacionalidad la ciudadanía ¿no? en ese sentido tenemos que la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización ¿no? en este caso tendríamos que todos los bolivianos y bolivianas nacidos en el territorio boliviano son bolivianos ¿no? todos ¿no? y que se puede adquirir la nacionalidad boliviana por parte de extranjeros por una residencia ¿no? más de tres años de manera interrumpida continua y que ese plazo puede reducirse ¿no? a dos años en caso de que tengan un cónyuge boliviano presten servicio militar a la edad adecuada ¿no? y conforme a establecido la ley ¿no? también que en el ejercicio de la ciudadanía establece que son ciudadanas todos los bolivianos a partir de los 18 años de edad ¿no? ¿y en qué consiste la ciudadanía? consiste en concurrir como elector o elegible a la formación y el ejercicio de las funciones ¿no? en los órganos de poder público ¿no? también es ese es el derecho a ejercer funciones públicas sin requisito más que la idoneidad ¿no? salvo las excepciones establecidas por la ley Muchísimas gracias a todos ustedes distinguidos postulantes será entonces hasta una próxima oportunidad estaremos viéndonos Dios mediante la siguiente semana que Dios los bendiga hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!